En este programa, nos dice, buscando al número uno. Y voy a dedicar ese tema para Vicky, Chipotes y la banda de Regaluma. Ahí va para Vicky y Chipotes. Dice, en el meñón de los baños nació y en el mundo se examió. Medro Penatro es la conga. Para el Vicky. Esta tarde para el Vicky. Calce 3, Gatos Callejeros, toda la gente de la cueva, 100% rock and roll, el Scooby, el Piccolo, el Gacho, la gente de la cueva. Ya no se acompaña Indicapio, Ciudad César. Ahí va para el Miserio de la Montezuma. Aquí va el Perico, donde les ame el Cocheroqui, la conga rock and roll. Dice, en el meñón de los baños nació y en el Tepito, del 26, Dios del Vico. Llegan los quingones, Ramiro, Cusa, Payudo, Dolby, Guachi, El Bugas, El Ñan, El Daniel. Todos los japoneses de la 180. La banda rock and roll era del peñón de los baños. Llegan los churros y guapos, todos los inmañables, Sapo, Cocos, Banano, Chango, El Burro. Esa tarde los gatos callejeros. Palos brillos, los cuervos, Archie, ahí en el embarcadero. DJ, Niño Mix. Sonido y amerito. Rock and roll. Paracade. Paracade Metallica. Choki, Selene, Kilómetro 27. Panacidot de Strase. Sonido y amerito, rock and roll. Richard TV. Ni de la carne ni de San Andrés. Somos de la cueva. Jura G3. Estudi, Merro, Cacho. Toda la banda. Seu para malito. Patiño, Chino, Lalico, El Araña, El Grupo. Todo el 26. Esa frigo, Spidey. Dice con la coca. Y Pedro Ferra tocando. En el cielo para el coqui. Con amor. Dice con la coca. 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 Gracias.